Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos con una de las acciones protagonista, quizás, del día. Almiral. Mercado continuo. Ampliación de capital. Eso, como norma general, no es bueno. Y claro, caída. Caída ahora a un 7 y pico por ciento. Ha caído más. Ha llegado a caer. Problema. Problema y cosa positiva. Vamos a fijarnos aquí. Estamos viendo el gráfico sin ajuste de dividendo y nos quedamos con ese nivel. Este, el que tenemos por aquí. 7,29 para tenerlo sacadito. Sin más. 7,29 me parece que se puede tener en consideración. Me parece que, según está quedando manita, a lo mejor no lo tiene ni que visitar. Pero bueno, vemos ese nivel. Y nada, aquí el broker que estáis viendo, la pantalla que veis, X-Station 5, se puede operar esta acción sin comisión de compra-venta. Está ahí todas, todas las que tienen. Sin comisión de compra y venta. Así que nos vamos aquí, que me interesa verlo con y sin. ¿Vale? Sin más. Es que las dos referencias me valen. Para compra. Para compra ya está dejando manita. Está dejando aquí la... ¿Veis cómo suelto algún dividendo? Pues así se puede. Vale, ahora está... Exactamente ahora, antes de empezar, restaba más o menos en 8,09. 8,09. ¿Qué digo con la manita? Pues que está dejando una vela de menos a más. El problema es el gap y el problema es la acción en sí. O sea, en comportamiento, en porcentaje, pues puede que sea de las que peor esté este año. Y en técnico también. Nos fijamos. Hay otras que simplemente, también es verdad, que en el continuo es básicamente una línea recta a la baja. Aquí por lo menos hay más ondas. Cosas a tener en cuenta. Aunque la ampliación de capital no es bueno. ¿Vale? Deuda neta cero. Eso es importante. Y la zona sigue siendo soporte. No por nada. Lo que sí que voy a hacer, aprovechando que el vídeo va a ser ya para público, voy a quitar todo. Voy a quitar absolutamente todo. Porque aquí la única línea ya que me interesa... No, no me interesa casi ninguna. Vamos. El S729 para tenerlo en consideración. Sobre todo, la misma estrategia que tuvimos con Telefónica en su momento por el doble suelo. Aquí también. Entonces, ¿qué líneas voy a quitar? Decir que la superación de este máximo era positivo. Sí, que era esta. Luego ya fue esta después de la aparición. Es llegar tardísimo. Y que estos máximos también. Esto se va fuera. Esta pequeña zona de resistencia, o sea, de soporte, puede hacer de resistencia. Ya estaría bien. Y nos vamos a centrar en un cuadro y voy a quitar estas líneas. Sí, no tiene más sentido. Dibujo aquí un cuadrito. Que simple viene a ser zona de resistencia. O sea, zona de anterior soporte, perdón, que puede actuar de resistencia. Lo voy a subir un poquitín más. Porque no esté tan pegadito. Porque la mano en sí ya empieza a tener algo de sentido. Y bueno, sabemos que es que aquí hay que irse a un semanal, que hay que quitar zoom. Bueno, ¿qué digo? ¿Por qué es zona de soporte? Primero, porque es zona de soporte. Lleva meses, meses, zona de soporte. Y podemos decir que históricamente no. Año 2020. ¿Sí? Año 2020. Y aquí, esta pequeña franja entre las zonas de acumulación. Estamos en semanal, ¿eh? Entre las zonas de acumulación. Vamos a mensual. Y la zona que es, indudablemente, indudablemente, de soporte. En el gráfico mensual, yo creo que se ve bastante, bastante bien. Tenemos una fuerte caída. Tímida consolidación. Apenas hay cuerpo. Velas. Así que hay rechazo. Y para partir de ahí para arriba. Y es que entonces, si sacamos aquí, esta pequeña zona que puede hacer. Pequeña, en el gráfico mensual. Bueno. Pues nos damos cuenta de que es una zona espantosa ahora para decir. Bueno, es que al mirarle esta bajista, y no es cierto, pero es que es todo soporte. O sea, es todo soporte. Si no lo queremos entender por el último soporte, que sí, que sí, o sea, que estaba. Tenemos aquí otro mínimo aislado y tenemos esta pequeña zona. Y al último de esta acción sería este 6,7. Prematuro para pensar que va a rebotar. Prematuro. Que es una acción idónea a un perdiendo soporte. Este soporte de corto plazo. Para pensar en posiciones bajistas. No. ¿Vale? Por eso he hecho el vídeo. Mantengo la misma. O sea, mantengo la misma. Para compra tampoco la... A ver. Me parece que hay mejores opciones. Eso lo digo desde aquí. Pero. Mantenemos la misma filosofía. El cazar el pico último es muy complicado. A ver. Esto lo han dibujado bien. Sí. Mira. Esto ya lo van poniendo bien. Vale. Podemos esperar o bien a tener una pauta martillo. Sí. O... O a que recupere de forma clara el 8,5. No me voy a ir mucho más. Esta franja. No tiene que ser 8,5. Es esta franja que hay aquí que le... Pues... Mañana un rechazo. Y ya está. Entonces que tenemos una acción... Ah, sí. Esto sí que lo tenía antes graficado. A ver. Estas líneas están bien. Esta también sobra ya. Esta sí que la voy a mantener. Aquí lo que teníamos graficado. O la idea que había. Era que hasta esta zona no pasara a ser resistencia. Tiene que ser zona. Pues a lo mejor el soporte ahí lo tenemos. Que lo puede perder algo. Vale. Que lo ha perdido mucho. Muchísimo lo ha perdido. Esto es perderlo algo. Esto es demasiado. Y además con gap. Pero bueno. El rechazo está bonito. Entonces. Tampoco es una locura meterse. Porque por lo menos nos metemos en zona de soporte. Pero me parece que hay cositas bastante más interesantes. Incluso en el continuo. Así de claro. Pero para posiciones cortas. Sí que es. No parece que sea el timing. Incluso. Ya digo. Incluso perdiendo. Ahora que lleva un set típico. Incluso perdiendo un set típico por ciento. Vía gap. Y bueno. Y bastante más cuerpo que ha habido. ¿No? En la sesión. Entonces. Es una acción para no tocar. Y si hubiera que hacer algo. Sería realmente. Esperar a que dé la señal de compra. Porque podríamos. No sería muy raro. Ver algo de rechazo. Cosa que ya pasó con Greenfalls. Cosa que parece. Parece que está pasando. Con Robby. ¿No? Con su doble suelo. Y que parece. Que podría ser. Que se dice. Mira. El Robby. Va fatal. O sea. Va fatal. Pero. El suelo. Y queréis que no. Hay bastante porcentaje de subida. De mínimo a máximo. De mínimo. Entonces. Una acción muy poco atractiva. Para posicionar alcistas. Pero. Que es que es llegar. No llegar tarde. Sino que la zona de soporte. Es zona. Es que es todo. Es todo soporte. Lo que pasa que sí. Que lo había dejado. Bastante más. Mejor marcado. En los últimos meses. Estamos hablando ya de meses. Septiembre. ¿Verdad? Esto es. Septiembre del año pasado. Va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo. Entonces. Un poquito inarriesgado. No sería bueno perder a los mínimos de la semana. Yo para entrar. Me esperaría quizás un poco. Y teniendo lo que tenemos. Podemos ver los niveles. Podemos ver los niveles. Vamos a quedarnos. Con dos velas. La de ayer. Y la de. Y la actual. Y un gráfico horario. Para poder trazar un FIBO. Tenemos aquí. Pues claro. Con semejante meneo. Bastante volátil. Bastante volátil. Aquí puede ser esta otra idea. Trazamos FIBO. De máximo a mínimo. Ocho y medio. Sí. Pues perfecto. Mira. Así es. Hay que recordar poco. Y no deja de ser una compra de soporte. Lo que pasa es que la tendencia de fondo pues no es la mejor. No es la mejor. ¿Verdad? Ocho y medio que es el 61.8. Pues esto es lo que tenemos. Voy a quitar el FIBO. Que si no luego minimizo. Lo pongo en diario y no se ve nada. Y bueno. Esto es lo que hay. Muy tarde para posiciones bajistas. Porro. Bajo mi punto de vista. Indudablemente. Y luego claro. El 8.5. Está bien. A veces hemos visto cierres parciales de GAP. Y luego el problema que tiene. Fijaros lo bien que está funcionando la media desde hace ya tiempo. Vamos a nombrarla desde aquí. Julio. Venga. Decimos que desde hace un año. Que es tocarla. Y cada vez que la toca cae. Ahí está el problema. O sea. Pero bueno. Claro. Es lo que tiene intentar comprar lo más cerca del mínimo. O sea. De lo más cerca del vértice de giro. De una acción bajista. Bueno. Pues estos son los niveles. No me quedo con mucho más. Y es que este. Este cuadrito que hay aquí es algo zonal. Todo. También hay que decirlo. Porque mensual está clarísimo. Clarísimo. Que hay un pequeño rechazo. Tiene quizás más importancia. Aquí la vela. Que este pico. Este mínimo. Digo mensual. Habla mejor el gráfico. Y bueno. Pues nada. Espera pauta martillo. 8.5. El stop del 8.5 están los mínimos. Y si quiere alguien arriesgar. Por lo menos tener algún nivel. A considerar. Pues nada. Aquí. Aquí queda el análisis. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Nos vemos.